¿Qué ocurre a cada momento? Que es la que regula la actividad del transporte como tal, así como incluso los que desarrollan la ciudad en el área urbanística. Si hablamos de prevención de accidentes, nosotros cumplimos nuestro rol, tratamos de cumplir la ley en el sentido de que las unidades cumplan con los requisitos que se requieren incluso para poder optar a un permiso de operación. Pero yo digo, bueno, si hablamos de eliminar los obstáculos, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la alcaldía para evitar que las personas que viven en los derechos de vida estén arriesgando sus vidas? Pues, cuando se da este tipo de situaciones. Entonces, aquí cuando ocurren estas cosas, todo el mundo trata de lavarse las manos y empezamos a decir esas verdades a medias, pero la verdad es que nadie quiere cargar con la responsabilidad que le corresponde. ¿Las regulaciones deben de ser más estrictas, dos cargos, la reducción de estos vehículos? Mire, de hecho, las unidades que transportan combustible son sometidas a bastantes exigencias, porque la mayoría de empresas para las cuales se transporta son transnacionales y ellos trabajan con estándares de países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, las exigencias a las cuales se somete una unidad para transportar combustible es bastante, y es de revisiones periódicas. Los conductores como tal son sometidos también a capacitaciones de forma permanente. Entonces, lo que ocurrió el día domingo, lamentable, como lo repito, pero son situaciones que se van a seguir dando en el país. Y también en la revisión y aquí al personal, porque estas personas muchas veces andan cansadas, hace horas extensas de trabajo, todo esto incurre también en muchos accidentes. Mire, hay empresas que exigen que una unidad que se va a trabajar de manera continua pueda tener dos conductores, ¿verdad? Entonces, cada conductor asume un turno normalmente de 8 o 10 horas, entonces es difícil en algunas empresas, ¿verdad? Sí se dan casos, sí se dan casos, ¿verdad? Por las exigencias de algunas empresas que le exigen horarios de tiempo para llegar a ciertos lugares, y entonces de repente los conductores andan pues estresados y bajo presión, ¿verdad? Pero ahorita estamos en una temporada que no es una temporada alta, la misma comienza a partir de noviembre y se extiende hasta el mes de mayo, y entonces ya ahí los conductores se ven un poco más sometidos a ciertas presiones, pero ahorita no creo yo de que haya sido producto de eso el accidente. ¿Autoridad de tránsito hablan de un GPS, la instalación de un GPS a estas unidades? Mire, la mayoría de camiones tienen GPS, y nos vimos obligados a poner GPS en los camiones debido al robo de vehículos que se estuvo dando por mucho tiempo, ¿verdad? También la tecnología nos ayuda para poder saber la velocidad con que andan los camiones, y por ejemplo dice la autoridad de tránsito de que cuando se dio el accidente, el reporte que hace el GPS es que venía a 120 kilómetros por hora. Mire, esas unidades en ese tramo específico, que es una zona urbana, no debió de haber ido a más de 45 kilómetros por hora. Sin embargo, también hay que entender que si sufrió una falla mecánica, el mismo tuvo que ir agarrando velocidad paulatinamente hasta que alcanzó esa velocidad, pero habría que considerar el registro del GPS a partir de dónde es que empieza a tomar esa velocidad, ¿verdad? No significa que ese camión es la velocidad a la cual venía el conductor. Le digo esto porque el caso específico de Carlos Reyes, un conductor casi de 40 años de experiencia, y definitivamente yo en lo particular descarto de que haya sido negligencia del conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!